Música Claro, desde el principio del programa Ustedes vieron Y está pasando el video ahora mismo Como ese mascarado Me secuestro cuando le iba a ganar Al cuervo, lo vieron todos Y puso un letrero que atentó Contra mi dignidad, lo están viendo este mismo momento Ese mascarado Es más Viper Parece que tu, Megastar Y tu Divine, tu olvidaste Que el te secuestro Que el te subio a un auto Y que tu, no podías dormir Por largo, largo tiempo Yo misma vi tu automóvil, yo reconocí tu auto En este momento Tiene que aparecer el enmascarado Si no aparece el enmascarado Lamentablemente a mi no me queda Más remedio Que decidir en este momento Que tu nunca, jamás Vas a poder optar Por el campeonato mundial de World Entonces, que salga el enmascarado En este momento O nunca más Max Viper Podrá retar al campeonato mundial No hay nadie No podrá iniciar más partidos ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? La pregunta es entonces ¿Quién es el que se esconde Debajo de esa máscara? ¡Máscara! Todos estamos esperando Que se quite la máscara Lo encara el Megastar y... ¿Sí? ¡Es Romeo Magnífico! ¡Romeo! ¡Magnífica! ¡Todavía! ¡Magnífica! 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 ¡Se armó la grande aquí Pedro! ¡Tiene el enmascarado! ¡Era nada más y nada menos Que Romeo Magnífico! Y dice que la venganza Magnífica Uno ha terminado Y ahora sacan A todo el mundo Fuera del ring ¡Romeo el Magnífico! Buscando Su venganza Magnífica Y al aparecer Este enmascarado Que es Romeo Max Viper Sigue vigente En sus aspiraciones Por el campeonato Mundial de War This is my home This is my backyard And this Is Brooklyn, New York You're probably wondering Who I am I'm the man That's gonna go To this little country Called Ecuador I'm the man That's gonna invade This company Called War Name's fitting I declare war On every Superstar up there I'm the man That's gonna wreak havoc In this company I'm the man That's gonna knock Everybody out All Are going to suffer In the hands Of Joe Lorena The Brooklyn Strangler Fear me Ever 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 Y aquí vemos que está ingresando Joe Lorena El extrangulador de Brooklyn Acompañado de su manager También el guapo de Puerto Rico Se engalana Walton Otro luchador Internacional El video que nos envió Y la verdad es que te pone a pensar Este tipo El triangulador de Brooklyn Joe Serena Un tipo de cuidado Al paracuato El guapo de Puerto Rico Y ahora entra el héroe de los niños El aclamado Ángel Guerrero El recibimiento que le ha dado aquí el público Al ex campeón Suzano de War Enfrentarse a un rival internacional como el estrangulador de Brooklyn No va a ser nada fácil para el nuestro, para el Ángel Guerrero Que tendrá que inspirarse y a la vez echarle un ojito al Boricua, al Guapo Torres Porque puede hacer de la suya ¡Cállese a la boca! ¡Cállese! 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 El público apoyando al Ángel Guerrero aquí en esta durísima tarea Al enfrentarse al estrangulador de Brooklyn, Joe Llerena Etapa de estudio, toma el referee Sí, en el medio del ring Controla ahora de Llero por parte de Llerena Muy buena la palanca de brazo, efectiva a Ángel Guerrero Está buscando el espacio, lo encontró, está girando ¡Qué rapidez para invertir la situación! Muy típico de Ángel Guerrero estos movimientos ¡Uy! El estrangulador de Brooklyn también sabe hacerlo Aplicando fuerte presión, lo toma contra las cuerdas Rebota el Ángel, velocidad ¡Wow! Mira con qué velocidad va y viene Ángel Guerrero ¡Qué fuerza! ¡Miren esto! Lo toma el estrangulador ¡Wow! Giro con lazo y aterrizaje forzoso Joe Llerena da el primer golpe y qué manera de darlo ¡Qué giro y qué paso brutal! Ángel Guerrero ha dado un gran primer paso en esta lucha El estrangulador de Brooklyn Llevó un tipo de carrusel, ahora lo está tomando ¡Peligro, peligro! Fuerza por parte de Llerena ¡Wow! ¡Oh! Una variante de un powerslamp ¡Se vicentón bombazo! Lo puso donde quería y lo remata con centón ¡Uno, dos! Cobertura en doce Peligrando ahora sí el Ángel Guerrero Tremendo combatiente, sorprendiendo a todos aquí El estrangulador de Brooklyn, Joe Llerena Lo toma ahora a las malas, lo trepa, lo tiene nuevamente el Ángel Cargada de bomberos Muy buena presentación la de él El estrangulador de Brooklyn Y no está luchando contra cualquiera ¡Ay! 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 No es cualquiera el que tiene enfrente Es el ex campeón cruzado de Hugo Llerena Guerrero Que ahora ha reaccionado con una patada de tijera Tiene que aprovechar Hugo Tiene que aprovechar Jorge Este es el momento Lo tiene el Ángel Viene contra las cuerdas Rebota en la segunda ¡Buenito! Tremendo Al área de las rodillas Paralizando a su rival Giro mortal Perfecto por parte del Ángel Y que ahora está tomando la humanita de puerco Viene hacia el esquinero ¡Mira qué agilidad! ¡Wow! ¡Y látigo volador! Doble giro para dar más impulso Y con un tremendo látigo Con el brazo lo manda para El otro esquinero Aquí al estrangulador de Brooklyn Así que no Es tarea fácil tampoco para él Y no me equivoco Lo repito Hay un potencial enorme en el Ángel Guerrero Es cuestión que él haga Lo que tiene que hacer Y es saber Que todos van a tratar de impedir que él llegue Y él tiene que abrirse paso Pero en estos momentos se encuentra ¡Oh! ¡Wow! Y se la goza el guapo de Puerto Rico ¡Otro más! Le cortó un ala al Ángel Y ahora le va a cortar la otra creo Toma impulso en el esquinero Viene el Burkini ¡Wow! ¡El cortito! Y no ha terminado parece ¿Qué más falta? ¡Wow! ¡Oh! Es como una bala de cañón Y la parte de la nuca Ustedes vieron cómo impactó El protector inferior Es como si fuera Una resortera ¡Vamos Brooklyn! Extrangulándolo completamente Y mira esta cobertura ¡Uno! ¡Dos! ¡Y no! Ahora, ¿saben por qué no ganó? Porque su ego Se lo prohibió Porque si hace una mejor cobertura Yo creo que el Brooklyn Strangler O el estrangulador de Brooklyn George Arena Hubiera ganado ¡Angel! Y el público quiere regresar Ángel Guerrero La lucha Impide el suplex Una vez más Lo toma ahora el Ángel ¡No! ¡No lo logró! ¡Oh! Y eso sí que duele Sientes el corrientazo De arriba Hacia la parte de los discos Toda la columna vertebral Sufre Es un estilo callejero Cuerpo a cuerpo De Joe Llerena Pero a la vez Lo combina con lucha técnica Y ha dominado Gran parte del combate Ángel Guerrero Tremendo luchador ¡Mira qué combinaciones! Dos patadas Y una patada de giro Por parte del Ángel Guerrero Para recuperarse En estos momentos No se le esperaba Joe Llerena Ahora está buscando altura Torre de control de Ward Despeja en los aires Que va a volar el Ángel Abre sus alas Extiende el vuelo Toma impulso Y sin planchita Y ¡Oh! ¡El vuelo del Ángel! ¡Pero nadie en casa! Se encontró con una piscina Sin agua En estos momentos El Ángel Se recupera muy bien Joe Llerena El extrangulador de Brooklyn Lo tiene Lito ahora Lo toma Y mira esto Extrangulándolo Usando la segunda cuerda Y aplicando Es prohibido Vamos señor árbitro Vamos Eso es prohibido El extrangulador ¡No lo suelta! ¿Qué es esto? Esto es abusivo Eso es lo que le enseña El guapo Torres ¿Y qué hace aquí? Es Falcón el que ingresa Tremendos derechazos Ahora para el Brooklyn Sprungle ¡Oh! Bastada ahora también viene Contra el guapo de Puerto Rico ¡Espera! Se cae Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Falcón 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 Un momento Yo lo que quiero Es que tú entiendas Que hay veces Que tú tienes que guardar Tus energías Para cosas más importantes Que el guapo Porque después de la pausa comercial Tú vas a defender El campeonato Aquí mismo Así que guarda Tus energías Porque viene la lucha Por el campeonato crucero Cuando vengamos Cuando vengamos de la pausa Fuego, fuego, fuego Chushi Lleva a los bomberos War Hace tu sueño realidad Lleva a War A tu ciudad Y mira las superestrellas Del ring En vivo Contrata un show War Que nunca podrás olvidar Contáctanos a Luchawar Arroba Hatmail.com O a los teléfonos 0233 44093 O al 098 199 93412 ¡Tengana! ¡Tengana!